Pablo Miguel Gauna Acaban de romper, primero que nada primero que nada, mi padre se presentaba como anti kirchnerista yo creo que salió a defender al padre de María Luz que tampoco se presentaba como kirchnerista el padre de María Luz el padre de María Luz no se presentaba como kirchnerista sino que dijo que tenía de amigo a Curto ahora, recién me borraron, curiosamente esta tarjeta de todas las que tengo que es donde tenía un diálogo con Fernanda esta es la tarjeta que me borraron de inmediato, así, plum, de una a los pedos había una discusión con Fernanda donde ella me decía un montón de cosas que quedaba en evidencia y después yo hablaba con otras personas nada, enseguida me borraron datos y me borraron que yo tenía unos papeles impresos una agresión puntual enseguida, de inmediato ahora metieron a Santoro adentro metieron a toda la mierda adentro y después se la daban de no sé qué bosta y después se la daban de no sé qué bosta